Contamos que CEDAPAL ha informado que en lo que va del año se han reportado el robo de más de 17.850 medidores de agua. Es por ello que la entidad implementó un moderno sistema que permitirá disminuir los robos de estos equipos. 17.583 medidores robados de enero a mayo del 2024 han sido registrados por CEDAPAL. Callao, Comas, San Juan del Urigancho, Villa El Salvador, Ate, Breña y Surquillo son los distritos con mayor incidencia. Con la finalidad de evitar este tipo de delitos que lo dejan a usted sin este importante servicio durante días, CEDAPAL ha implementado un moderno sistema para proteger sus medidores. Ahora podemos observar una tapa metálica que impide el acceso al medidor. Este tipo de clientes tiene colocado un medidor de mayor precisión que es un medidor ultrasonido y que lanza lecturas a distancia. ¿Esto qué quiere decir? De que a través de una página web nosotros podemos ver las lecturas de este cliente de manera diaria. El sistema realizará de manera satelital siete lecturas al día para conocer los horarios de mayor consumo de agua del cliente. Esta lectura será verificada en campo de manera mensual. En este momento el compañero, el técnico, está haciendo una verificación a través de un boroscopio que nos permite ver con una cámara la lectura del medidor y verificar que esa lectura es consecuente, consecutiva con lo que nosotros vemos en la página web. ¿La recortura con el boroscopio lo puede solicitar el cliente o ya están programados? A través de una inspección puede solicitarle al cliente para corroborar. Esperemos que dentro de poco ya podamos darle el acceso a los clientes de este tipo de medidores que puedan verificar su lectura a través del aplicativo de CEAPAL. Y ahora lo que usted se debe estar preguntando, ¿tendrá esto un coste adicional para los usuarios? Definitivamente no. Esto es asumido por CEAPAL dentro de las acciones que estamos implementando para evitar la manipulación del medidores y el robo. 15.000 de estos modernos medidores ya han sido instalados en Lima y Callao. Por ahora la decisión de su colocación está bajo CEAPAL y lo hace en aquellos sectores con más incidencia de robos. A la par, también viene funcionando otro sistema de protección. El dispositivo de seguridad del ladrillo de concreto que ustedes ven en este momento nos ha permitido disminuir el robo de medidores aquí en San Juan de Nueva Ancho de 10 que se robaban por día a uno. Más de 150 personas ya han sido condenadas por el robo de medidores. CEAPAL invita a sus usuarios a denunciar este tipo de ilícitos penados por la ley.